Valladolid y Salamanca vuelven prácticamente a fase 1 dada la situación de contagios que se viven en estos momentos. En Valencia de momento nos libramos de ese retroceso, de hecho es la provincia que mejores datos registra sólo por detrás de Zamora. Eso sí, hoy hay que lamentar dos fallecidos, no se registraba ninguno desde finales del mes de junio. La incidencia de COVID en esta segunda fase se ha mostrado moderada en la provincia de Valencia. Durante el mes de julio hemos tenido cifras mínimas y es a partir de la segunda quincena de agosto cuando empezamos a observar, igual que en muchos sitios, un repunte de la incidencia. Pese a ello, en Valencia los datos no son alarmantes. ¿Cómo están? Muy buenas noches, es martes 1 de septiembre. Hoy hemos conocido que la vuelta al cole podría suponer cerca de 900 euros por escolar, si bien las familias están dejando las compras para el último minuto. De hecho, la incertidumbre de cara al inicio del curso es lo que hace que las empresas textiles dedicadas a los uniformes y babis escolares noten un importante descenso de ventas. Desde el sector lo califican como un año complicado. Todos ellos, en un día en el que los institutos han recibido a los primeros estudiantes, lo están viendo, son todos aquellos que tienen que examinarse de las asignaturas suspensas. Es el último paso antes del arranque oficial del curso y puede servir como un pequeño ensayo de cara a la vuelta al cole. Un videomapping con luz, imágenes y sonido en el Cristo del Otero iluminará Palencia mañana día de San Antolín. Será a las 10 y media de la noche y pretende hacer un homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a los que han estado en primera línea de batalla. El espectáculo ha sido diseñado por artistas palentinos y lo podrán ver a través de esta casa. Disfrutar de Palencia haciendo deporte y todo ello de forma segura en la nueva normalidad. Es lo que pretende la Diputación de Palencia con la nueva propuesta que ha presentado. Se llama Cíclope y se compone de cinco etapas por carreteras sin demasiado tránsito de la provincia pero que permiten disfrutar de lo mejor de Palencia. Y esta propuesta llega apadrinada por los directores de la Vuelta a España que hoy han acompañado a la institución en la presentación de esta propuesta. Las etapas son de unos 100 kilómetros y algunas tienen un desnivel importante aunque ni mucho menos son estrictamente para profesionales. Los 40 primeros en completar las cinco etapas obtendrán un mayor de regalo. Malas noticias hoy con respecto a la pandemia. Casi dos meses y medio después sin víctimas mortales por la COVID-19 hoy tenemos que lamentar dos muertos en la provincia de Palencia. Se trata de dos pacientes de 76 y 67 años que estaban en planta en el Hospital Río Carrión. Su situación eso sí era muy complicada y tenían patologías previas. Por lo tanto el número de víctimas mortales asciende ya a 90 personas. En cuanto a los datos generales se han detectado conforme a la nueva estrategia y sin síntomas 15 nuevos casos confirmados por PCR, tres menos que ayer. Además se han diagnosticado un caso con síntomas en las últimas 24 horas. En total el número de personas infectadas en la lista asciende ya a 1.540. Hoy se han dado seis altas en el hospital por lo que el número total es de 403 altas. Bueno y una de cal y otra de arena. En cuanto a los brotes mejora y mucho la situación. Han bajado y mucho con respecto a la jornada de ayer. Un descenso importante de más de la mitad. Hoy hay tan solo 11 brotes activos con 31 casos vinculados mientras que ayer eran 23 brotes con 153 casos. En la provincia sigue habiendo ocho zonas básicas de salud en alerta naranja como ven y continúan Herrera de Pisuerga, Cervera, Fromista, Saldaña, Torquemada y Venta de Baños. Sale de esta situación villada y entra de nuevo guardo. En la capital se mantienen los cuatro centros de salud a las del bosque, Jardinillos, Pintor Oliva y La Puebla en esa situación. Recuerden conviene restringir el contacto social en esas zonas que están viendo en naranja. Bueno, la Junta de Castilla y León va a aplicar medidas mucho más restrictivas en Valladolid y en Salamanca, las provincias donde los contagios se están disparando en las últimas semanas. Restricciones que afectan a la hostelería, al ocio, al deporte y que de momento no se van a poner en marcha aquí en la provincia de Palencia. La muestra es que es la segunda provincia en mejor situación. Durante julio apenas se registraban casos. Eso sí, la situación ha cambiado de forma importante en agosto. Dan marcha atrás en el tiempo. Dada la situación de contagios, Valladolid y Salamanca podría decirse que dejan de vivir en la nueva normalidad para volver prácticamente a la primera fase de la desescalada. Una situación de la que se libra Palencia que es a día de hoy la segunda mejor provincia de la comunidad, si bien ha empeorado desde julio. Durante el mes de julio hemos tenido cifras mínimas y es a partir de la segunda quincena de agosto, cuando empezamos a observar, igual que en muchos sitios, un repunte de la incidencia. Pese a ello, en Palencia los datos no son alarmantes. Recuerdan desde la Junta de Castilla y León que muchas de las medidas que se ponen en marcha no valen de nada sin la responsabilidad individual. Sabemos que está siendo largo, está siendo muy largo para todos, está siendo muy largo para los ciudadanos, también para la administración, también para quienes tenemos la responsabilidad de tomar medidas, pero nosotros no podemos permitirnos desfallecer, no podemos permitirnos el cansancio, no podemos permitirnos la relajación, porque hay vidas humanas en juego. Durante los meses de marzo-abril llegamos a tener hasta 300 fallecidos diarios y eso es algo que los ciudadanos deben de recordar, no podemos permitirnoslo. La protección individual es clave, pero también el rastreo. La región va a incrementar el número global de rastreadores con los procedentes del ejército hasta llegar a los 880, teniendo el doble de lo recomendado por el gobierno central. Bueno, seguimos muy pendientes de la vuelta al cole, en un día en el que las puertas de los institutos se han abierto para los exámenes de recuperación, hablamos también de gastos. La inmediata vuelta al cole, hoy ha tenido un precalentamiento, las aulas han vuelto a recibir a los alumnos que estaban pendientes de los exámenes extraordinarios de recuperación. Alba Míguez, Instituto Jorge Manrique de la capital, Valentín, hasta allí nos vamos. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta jornada. No habían vuelto a las aulas desde hacía cinco meses, hoy los estudiantes de secundaria que tenían alguna asignatura suspensa han regresado al instituto para examinarse. Es el último paso antes de que arranque el curso escolar más atípico de la historia. Todavía hay muchas dudas, aunque en los centros ya están preparados con todas las medidas de seguridad. Eso sí, reconocen que algunas de las medidas aprobadas por las administraciones pueden ser muy buenas sobre el papel, pero muy difíciles de llevar a la práctica. Para muchos hoy ha sido día de vuelta al cole, se han celebrado los exámenes de septiembre y los estudiantes han vuelto a los institutos después de cinco meses. Con mascarilla y la distancia de seguridad. Yo no veo mucha diferencia, salvo la mascarilla, los geles y todo. Tenemos que llevar siempre la mascarilla, no podemos entrar como estamos ahora, no se puede entrar al instituto. Es la antesala al inicio del curso y los centros ya están preparados. Los centros estamos trabajando, hemos trabajado durante todo el verano y vamos a trabajar este mes de septiembre para que la incorporación sea lo más normal posible. Eso sí, reconocen que todavía hay mucha incertidumbre. No saben nada. No, no lo han explicado. Sobre todo porque algunos de los protocolos del gobierno serán imposibles de llevar a cabo si no se contratan más docentes. Cada centro tiene su idiosincrasia, cada centro tiene sus instalaciones, tiene su forma de concebir los espacios también. Entonces, todas las medidas que se han tomado por parte de las autoridades sanitarias y educativas no siempre van a ser, quiero decir, no siempre se van a poder cumplir al 100% en el sentido de que hay que ver cómo son las instalaciones y cómo es eso, la naturaleza de cada centro. Además de la seguridad, también los centros tendrán que adoptar las materias, la forma de impartir muchas de ellas. Las asignaturas, no sé, estoy pensando en educación física, en música, en algunas otras asignaturas que van a tener que cambiar los componentes didácticos porque, bueno, pues no se pueden tocar ni compartir objetos, no, en fin, hay ciertas restricciones que van a suponer también es una revolución metodológica para algunas materias. Será un curso muy diferente, con muchos cambios y una vez que arranque habrá que ir adaptando el funcionamiento de los centros. Y como cada inicio de curso, la UCE saca la calculadora para estimar lo que se va a gastar cada familia en la vuelta al cole. Aseguran que la cifra se sitúa en torno a los 894 euros. El desembolso en libros lo calculan entre los más de 90 euros y unos 420 dependiendo del curso. También cuentan con más de 200 euros en equipamiento deportivo y unos 196 aproximadamente en ropa, cantidad que se eleva hasta los 350 si deben llevar uniforme. Desde la Unión de Consumidores de Palencia aconsejan escalonar las compras y hacer una lista primando las necesidades. Si bien, dadas las circunstancias, son muchos los padres que dudan si comprar o no material escolar, libros de texto o el propio uniforme. No tienen garantías de que el curso empiece con la normalidad que se ha prometido, por lo que las ventas se han desplomado en prácticamente un 50%. Los babis y uniformes deberían ser en esta época los artículos más demandados de las tiendas textiles enfocadas a la vuelta al cole. Sin embargo, este inicio de curso tan atípico hace que estas compras vengan cargadas de dudas. Bueno, lo primero ya llevan tiempo viniendo a preguntar si nosotros sabíamos algo, que lógicamente nosotros no tenemos información de nada. La incertidumbre hace que las ventas de estos artículos se desplomen un 50%. Es un poco complicado, la gente está esperando hasta última hora para empezar a comprar los babis o comprar el material escolar, porque hay mucha incertidumbre y es complicado en estos momentos. Este año y el año que viene son años muy duros para el pequeño comercio valentino, como sabes, son años muy duros, que hay que apretar y aguantar hasta que vengan mejores tiempos, vamos. Pese a estos datos, esperan un repunte de ventas en septiembre cuando el curso escolar ya haya comenzado. Entrados ya más septiembre, cuando la gente ya tenga a los niños en el colegio y vea que empieza, digamos, el curso escolar regularmente, se anime más a comprar los uniformes de colegio. Sin embargo, algunos padres esperan que el curso comience de forma habitual y ya han comenzado con las compras previas a la vuelta al cole. Nosotros tenemos la ilusión de que los niños empiecen y hay muchas ganas de que los niños vayan al cole, ellos quieren ir al cole y, claro, pues el material sí que lo compramos pues como otros años. Tampoco hemos notado así mucha diferencia de comprar menos. Una vuelta al cole atípica marcada por la crisis sanitaria. Antes de abrir página festiva, un apunte. La Guardia Civil de Palencia ha desactivado cinco puntos de venta de droga en la provincia. Cinco personas ya han sido detenidas como presuntos autoras de delitos contra la salud pública y otro hombre está siendo investigado. El operativo se ha desarrollado durante los últimos tres meses y se ha saldado con la incautación de diferentes tipos de drogas. Entre ellos, 228 plantas de marihuana, 5 gramos de cocaína y anfetaminas. Bueno, la Semana Cultural de Palencia querida contempla para mañana uno de los actos centrales que tiene como protagonista al Cristo del Otero y un novedoso videomapping. El Cristo del Otero, el emblema de la ciudad, será la base sobre la que se proyectará el videomapping que pretende llegar a todo el país. Además, servirá de homenaje a las víctimas de la COVID-19. Está dedicada a homenajear a todas aquellas víctimas de la COVID-19, a todos aquellos que han superado también el COVID-19 y los que están en primera línea de batalla. En definitiva, el Cristo del Otero homenajeará a todas las comunidades autónomas españolas. Un espectáculo de luz, imagen y sonido diseñado por jóvenes artistas palentinos. Una de las diseñadoras es Vanessa Fernández Calle, experta en animación 3D, nacida en el año 1990, como veis es jovencísima. Ha trabajado en la animación de varias películas como Peter Rabbit 2, Jumanji The Next Level, Maléfica El Rey León o Winter Park, Carlos Merino Antañón, técnico superior audiovisual, también es otro de los jóvenes palentinos que han participado. También los palentinos, Elena Hidalgo y Enrique Payo, han compuesto la banda sonora. La proyección comenzará a las 10 y media de la noche y tendrá una duración de 20 minutos. Se podrá ver desde diferentes puntos de la ciudad y de cerca, desde una pantalla que se colocará en la Plaza de la Inmaculada. Es necesario tener invitación. Y continúa la programación Palencia Caridad. Mañana, día de San Antolín, se podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades culturales, entre ellas la misa al patrón. Se lo contamos a continuación. Mañana 2 de septiembre, Palencia celebra el día de su patrón, San Antolín, y como manda la tradición, a las 11 y media la catedral acogerá la Santa Misa. Lo que no se podrá celebrar por motivos de seguridad es la bajada a la cripta de San Antolín para beber el agua bendita. A cambio, podremos disfrutar de una imagen muy distinta. A partir de la una de la tarde, una alfombra floral vestirá la Plaza de la Inmaculada, una obra de arte efímero que correrá a cargo de la Asociación de Floristas de Carrión de los Condes. Continúa el ciclo Mira Palencia con la actividad Paseos con Historia, una oportunidad para conocer el casco histórico de la ciudad de la mano de personas que han protagonizado momentos importantes en Palencia. La salida será a las 8 de la tarde desde la oficina de turismo. La nota musical en el Día de San Antolín llega de la mano de Patricia Krauss y su espectáculo Gotas. La vocalista y compositora ofrecerá un concierto en el que mezclará varios estilos musicales como el folk, soul, blues, latino y jazz. La cita será en la Plaza Mayor a las 9 y media. A continuación, damos paso a la actualidad deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte. Dentro del informativo comenzamos hablando de la última propuesta de diputación. Nos plantean hacer deporte, ciclismo de carretera en concreto, conocer lo mejor de nuestra provincia y hacerlo todo ello de una forma segura en esta nueva normalidad. Han planteado la propuesta Cíclope, que cuenta con 5 etapas a lo largo y ancho de la provincia. Pueden hacer una, pueden hacer las 5, las pueden hacer en orden, las pueden hacer desordenadas. Eso sí, los 40 primeros que completen las 5 etapas por toda la provincia se llevarán un mayor de regalo. Las puede hacer cualquiera las etapas, son para cualquier persona. Cualquier persona puede estar en la forma física que se necesita para hacerlas, pero hace falta un poquito de preparación. Conjuga perfectamente lo que yo hago, que es cicloturismo. No se me ocurre nada más entretenido y divertido y sano que montar en bicicleta y a la vez no se me ocurre nada que enriquezca más el espíritu y el cuerpo, en este caso, que el poder disfrutar de las maravillas y riquezas que tenemos en España. Y concretamente Palencia, pues yo creo que es de las ciudades, o de las provincias más variadas que tenemos ahora mismo en España. Esta aplicación supone poder conocer Palencia, poder practicar deporte de manera individual, pero seguro que por recorridos no masificados, recorridos que nos van a permitir mantener todas las medidas de seguridad. Y muy importante, todos estos recorridos llegan avalados por los mandamases al fin y al cabo de la Vuelta a España. Se trata de carreteras que no tienen demasiado tráfico, pero que sirven para llegar a los lugares más bonitos de la provincia. Disfrutar de Palencia sobre dos ruedas. La Diputación propone cinco etapas por carreteras sin demasiada circulación para descubrir los encantos de la provincia. Algunos con 500 metros de desnivel, 1000 metros de desnivel. 1000 metros de desnivel ya empieza a ser un poquito durito, ¿no? Pero yo creo que lo importante es disfrutar de este paisaje, ¿no? La primera parte de Fromista y llega a Aguilar de Campo tras recorrer 83 kilómetros y superar 648 metros de desnivel. La segunda, etapa de montaña, conecta Aguilar con Guardo, 96 kilómetros y 1376 metros de desnivel acumulado. La tercera, Guardo, Carrión de los Condes, etapa más sencilla aunque también esconde 567 metros de desnivel. La penúltima, Carrión Dueñas, a través de 102 kilómetros con un tramo final en bajada tras una prolongada subida y 462 metros de desnivel. Y la última, Dueñas Fromista, páramos de la meseta durante 112 kilómetros y con Picante, más de 1000 metros de desnivel. Yo ya me he comprometido con Javi a venir aquí algún día a hacerla y seguro que la vamos a hacer despacito, poquito a poco. Etapas pensadas para una duración de entre 4 y 5 horas que necesitan de una pequeña preparación que, eso sí, prácticamente cualquier persona podría alcanzar para disfrutar de los encantos de nuestra provincia. Los 40 primeros en completarlas obtendrán un maillot de regalo. Se llama Cíclope y se puede hacer a través de Strava, la aplicación de ciclismo. Pasamos a hablar de Frontenis porque se celebró el campeonato de Frontenis de frontón de 30 metros sub 22 el pasado fin de semana y estos fueron los resultados. Canarias se llevó el campeonato de España sub 22 de frontón de 30 metros que se ha disputado a lo largo de las últimas cuatro jornadas céneras de Santa Marina. La selección regional insular se azó con el primer puesto global y con dos de las cuatro medallas de oro que se disputaba, las modalidades masculina de paleta goma y frontenis olímpico. Castilla y León se llevó el frontenis olímpico femenino y Navarra el campeonato de paleta goma femenino. Destacó Gustavo Vidal a nivel individual participando en ambas finales disputadas por el equipo canario. En definitiva, un éxito organizativo con una dificultad añadida sin precedentes y que se repetirá el próximo fin de semana. Hasta ayer se disputó el sub 22. En unos días comenzará en la misma sede el campeonato absoluto donde participará la palentina María Rodríguez. Pues pendientes que tenemos también de lo que ocurre este fin de semana. Muchas gracias. Vamos a continuación con la previsión meteorológica para la jornada de mañana. Día de San Antolín. Fiesta en la capital palentina. Lo vemos. Ligera bajada de temperaturas en el norte de la provincia. La montaña palentina alcanzará máximas de 23 grados en localidades como Guardo o Velilla del río Carrión y hasta los 21 llegarán en San Salvador de Cantamuda y 19 en Brañosera. Por la noche no olviden sus chaquetas ya que las mínimas rondarán los 6 grados. En la zona de la Valdavia el mercurio alcanzará los 24 grados de máxima y 8 de mínima en Buenavista de Valdavia. Acercándonos a la zona de la Vega, situación muy similar. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 8 grados. En tierra de campos, cielos soleados. Las temperaturas podrían alcanzar los 25 grados en localidades como Lantadilla o Población de Campos y hasta los 26 en San Cebrián. En Cisneros, al igual que en el resto de la zona de la Nava, el mercurio llegará a los 26 grados con temperaturas frescas por la noche que llegarán a los 9. Las temperaturas en los pueblos del Alfod oscilarán entre los 26 grados de máxima y 9 de mínima con el sol como protagonista en localidades como Grijota o Villamuriel de Cerrato. En la capital, 26 grados de máxima con cielos despejados. Torquemada y Baltanas llegarán también a los 26 y Maga de Pisuerga hasta los 27. En la capital, temperaturas moderadas con máximas de 26 grados y mínimas frescas de 8. De cara a los próximos días, subida de temperaturas hasta los 30 grados el jueves y el sábado y hasta los 33 el viernes. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y tres museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia. De martes a domingo, en horario de mañana y tarde, hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Valencia en seis rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la Oficina de Turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villa Umbrales. Además, podrán disfrutar de una travesía por el canal en Piraguas Eléctricas en el ramal de Campos entre Villa Umbrales y Becerril de Campos. Mañana, día de San Antolín, festivo en Palencia. No habrá espacios informativos, pero les ofreceremos como cada año en directo la misa en honor a nuestro patrono de San Antolín, minutos antes de las 11 y media de la mañana. Volvemos el jueves para contarles todo lo que ocurra en Palencia y en la provincia. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!